suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante sabemos que este mes es bastante complicado por el tema de los festivos etcétera el club está trabajando al tajo en todos los aspectos y este es el planning del barça para este mes de diciembre y también el planning del club con vito roque fecha de llegada cómo lo van a escribir cuándo va a jugar etcétera muy importante vamos a escucharlo barça no tiene por qué desinscribir a gaby para traer a vito roque cuéntanos fernando de entrada va a venir el 28 de diciembre en principio no habrá ningún problema todo bien es que aquí es lo que no es como siempre aquí las planificaciones nosotros explicamos las cosas cuando nos enteramos y claro esto es a casi a un mes vista porque lo publicamos diría que la semana pasada sí el día uno o el día dos luego igual cambia pero y lo que nos dijeron es que vito roque la planificación del club es que llegue a barcelona el día 27 de diciembre y se estrene con el barça en un entrenamiento el día 28 de diciembre al día de los santos inocentes correcto pero porque esto porque por lo que nos explicaron el barça utilizará para inscribirlo a si no llega antes un ingreso con el fondo de inversión libre o con otro fondo de inversión que se quede la parte de libero lo utilizará la parte que te permite liberar la liga por la lesión de gabi es el 80 por ciento de la ficha de gabi si entonces con ese 80 por ciento de la ficha de gabi tú tienes que escribir a vito roque hasta el mes de junio luego tendrás que volver a inscribirlo porque ahora tienes este fair play pero el año que viene tendrás generar más fair play para para toda la temporada aquí sólo para media temporada esta media temporada implica la mitad de la ficha de esta temporada y la parte proporcional de amortización de lo que cuesta el fichaje vale sólo medio año vale qué pasa en el caso de vito roque el barça va tan ajustado han ajustado el momento que se ponga a trabajar a las órdenes del barça como en toda empresa el barça debe inscribirlo en la seguridad social vale como todo trabajador que trabaja por cuenta ajena en el momento que tú le escribes a la seguridad social ya te empieza a contabilizar a nivel de amortización y a nivel de fair play de la liga vale con lo cual cuanto más los retrases dentro del mes de diciembre mejor para el barça porque menos dinero le computa y como va a estar apretadito pues tienes que tardar en inscribirlo vale vale en darlo de alta en la seguridad social la inscripción sólo será a partir del 1 de enero que es cuando abre la ventana de fichajes del mercado de invierno pero lo que es darlo de alta la seguridad social lo puedes dar de alta cuando quieras de hecho él ya ha acabado él ya acabado entonces como ha acabado con su club pero la verdad es que podría venir pero no el barça no tiene previsto que venga todavía perfecto perfecto pues bien explicado lo de vito roque porque al final es un lío lo más importante es que podrá jugarse por eso te digo que es la planificación porque porque si ahora hay un ingreso si llega un ingreso del libero que por si tiene que llegar una pasta de este fondo o otro fondo y ganas fair play si lo ganas a lo mejor si hacen las cuentas y dicen oye ya no vamos tan apretados vitor si quieres vente ya si quieres vente ya porque a lo mejor con lo que hemos ganado de fair play ahora sí que te puedes venir claro y tal como llegues te inscribimos en la seguridad social y aunque no y aunque no puedas jugar así que puedes entrenar pero cuando va a estar apretado es aquello que dices oye tengo un presupuesto muy cortito tengo que hacer varias compras pues oye cuáles hago pues tengo que mirar muy bien las que hago porque porque el presupuesto no me da para más pues ahora el barça ha mirado y el presupuesto le da para que vitor roque llegue y el 27 y empieza a trabajar el 28 porque porque el día 4 ya hay partido claro el día 4 ya hay partido es el primer partido del año yo creo que el barça volverá a entrenar eso pues el 28 29 porque porque luego supongo que habrá un día al menos el día 1 de enero o el 31 que diría que xavi les dará fiesta sí a ver normalmente fernando a ver el último partido del barça oficial va a ser el día 20 frente a la almería ojo y el día 21 digo oficial por eso digo el partido oficial será el 20 contra la almería directamente después se van a eeuu a jugar un partido en dalas frente al américa de méxico en dalas y después van a regresar y sacar partido y vuelven lo bueno es que es ir y volver en charter pim pam entonces ya pierdes un día de las vacaciones claro cuando vuelven se van de vacaciones y estarán 22 barra 23 24 25 26 27 van a volver a entrenar estoy convencido 27 26 o 25 yo creo que o 26 por la tarde o 27 por la mañana vuelven a entrenar tú crees en qué que prefieres yo creo que a lo mejor hasta el 28 no entrena te lo digo porque son muy pocos días de vacaciones claro sí seguramente normalmente a ver si hay jugadores que va que van a lejos con sus familias claro al menos el fin de año no difícil porque el 4 tienes partidos y además es en las palmas ya ya tienes que irte el día antes es el primer partido del año no hay ningún otro partido antes el día 21 el partido contra el américa de méxico y el 4 pues bien como hemos escuchado el barça no quiere traer a vito roque ya mismo para no utilizar el 80 por ciento de la ficha de gabi porque está a punto de cerrar esos 20 por ciento de barça estudios que quedan con una sociedad que dicen que puede ser de arabia saudí y está dispuesta a pagar ojo alrededor de 50 millones de euros pero ojo esto no es todo ahora viene el verdadero bombazo brutal noticia para el fair play el barça ya tiene preparadas cinco salidas para el próximo mes de enero y un fichajazo estrella esas cinco salidas o ventas son las siguientes miranda jugador del betis que va a fichar por el milán como sabemos el barça todavía tiene derechos sobre el jugador del betis el lateral izquierdo y va a llevar pues el 20 por ciento de esa venta que va a hacer el betis de miranda al milán abde que también juega en el betis muchos equipos de la premier lo quieren entre ellos el aston villa de unay emery la cifra del traspaso rondaría los 30 millones de euros otro jugador es todivo el defensa francés el manchester united están dispuestos a pagar por él en enero unos 60 millones de euros y aquí el barça se lleva también el 20 por ciento de esos 60 millones otro defensa francés lenglet el bayern lo quiere para enero están dispuestos a pagar de 15 a 20 millones por él y ahora sí que viene el verdadero bombazo en ventas robe lewandowski el club está abierto a escuchar ofertas el jugador alemán también lo mismo arabia saudí va a ofrecer un pastizal polo lewandowski en enero se está hablando de una cifra que rondaría los 60 a 80 millones de euros por el delantero polaco y el otro bombazo en ventas es farran torres el mismo caso el club está dispuesto a escuchar ofertas por el delantero valenciano y muchos equipos de la premier league quieren ficharlo en el próximo mercado invernal y con estas ventas naturalmente el barça va a mejorar de manera brutal el tema del fair play y va a ir a por estos dos cracks el media punta argentino lo chenso que el otro día ha jugado un partidazo contra el manchester city con golazo incluido como sabemos xavi lo tiene entre ceja y ceja y el otro crack es nada más y nada menos que el mejor volante del mundo en mi opinión el todavía jugador del bayern joshua kimmich y con estas brutales operaciones con las que el club ya trabaja vamos a ser serios candidatos a ganar la champions league esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos